Bien chicos sean bienvenidos una vez más aquí al canalcito estamos con una nueva sección que la vi por ahí que se llama analizando a jugadores entramos a una partida VR normal, VR clasificatoria yo sé que alguno, ay pero vas a perder punto, me vale madre los puntos al final, y vamos a analizar como es que juegan estos muchachos que nos va a seleccionar por default lo primero es, obvio, dejarse matar, no importa que me maten o matarme yo solo y al final verificar una persona que nos deje automáticamente puesto hacia él tal cual, así, vamos a ver, vamos a dejarnos morir ahí está y vamos a estar mirando cómo juega esta gente definitivamente vamos a ver qué es lo que hace cómo 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 buguea la mira porque en Free Fire aceptémoslo, hay mucho bug de mira ok Valeri no sé vamos a verificar no podemos cambiar de personaje recuerden que hasta que lo maten a esa persona ahorita va a ir a buscar al objetivo que se le acaba de ir son 42 personas acabamos de morir prácticamente creo que vamos a perder unos 40 puntos por lo menos unos 40 puntos así que ahí va veamos ahí está va a tratar de ocultarse detrás pero es que con esas armas que anda tampoco que sea una buena las armas la única que veo yo en la MP40 que al final puede ruchar pero creo que mejor se va a ir en primer lugar no hubiera ido a seguir si no hubiera o sea si no lo iba a ruchar en segundo lugar no está agarrando altura que eso está muy mal pero aún así lo mató no sé cómo se mira que anda súper laggeada o laggeado porque en este caso no se sabe si es hombre o mujer ok se está curando un poco llevan aquí faltan 34 la zona está un poco bueno no ha pasado ni la primera zona para ser para ser sincero verdad así que vamos a ver ahí está verificamos está looteando todo el lugar para poder agarrar unas mejores armas pero es que parece bochito también ahí está otro le va a curar le tira uy el otro no lo miró y no sé qué se hizo está tratando de curar ahí con what the fuck ya lleva dos en la misma zona y no la miró con ninguna kills de para serles sinceros ninguna ninguna skin de arma eso no sé si está extraño o pero si se siente un poco extraño para serles sinceros ok vamos a ver vamos a ver qué más puede hacer ahorita va a salir la primera zona recuerden VR clasificatoria como podrán ver en esa partecita de ahí está tratando de lootear toda la zona absolutamente toda la zona pero ojo ahí tiene monedas de alguna manera no se puede curar de alguna manera no se puede curar así que ahí está vamos a quitar esto de acá estamos ojo estamos con el teléfono ahorita estamos conectados al teléfono ¿por qué? porque si entro con la PC solo se van a conectar 32 personas y no tiene sentido quedan vivas 26 personas hasta donde yo voy observando por lo menos toco una persona que va a rushar no una persona que se quede en una maldita garita esperando que pasen los demás con una con un sniper disparándoles o con cualquier otro tipo de arma a dispararle vamos a ver si esto dura bastante porque hasta ahorita va a pasar la primera zona en VR ok veamos tiene paredes está nada mal después vamos a buscar el ID vamos a ver las estadísticas de estas personas para verificar a ver si 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 tiene algo rarito ahí algo rarito pero no creo no creo no creo no creo las estadísticas las vamos a ir escribiendo también ok por mientras porque no tengo no tengo otro otro método para verlas inmediatamente si no vamos a utilizar otro método para verlas también en el acto aquí las tengo anotadas valerie ejds ok lleva skills veamos está limpiando completamente la zona recuerden que la zona azulita es la zona en la cual hay muy buen lutz y no veo tan mal lutz ahí hay otras monedas veamos nos las agarró las monedas que están al lado izquierdo ahí las vio tampoco las vio ok veamos ahí están las agarró perfecto ok una mochila nivel 3 que ya tiene una casco nivel 2 hay bastantes cascos niveles 2 por ahí por lo que veo bien está pasando la primera zona y para la primera zona hay muy poca gente veo yo como que mucha gente cayó en una zona ahí le vamos a darle bastante poblada bien que estás comprando ok ok una m60 nivel 3 el machete y la mp4 mp40 perdón mp40 y la mini uci ok ya te vas de ahí ahí está un casco nivel 3 creo que ya tiene casco nivel 3 también creo que ya tiene casco nivel 3 bien perfecto más paredes glue que no la llevó me imagino que tiene llena la mochila vamos a ver tiró un editamiento por ahí creo que es la no sé qué nivel ok veamos mientras por otros lados se están matando 18 personas ya pasó la primera zona se tiene que movilizar a la penúltima zona que está por ahí tirada y hay un danger en frente de ella ok tiene grabber catilistico va a haber bastante gente club tower ni digamos debe estar pero full lleno de modo se va a tener que ir por la parte de plantation pero no sé si se va a ir por ahí mucha gente juega a nivel de zona o con la zona prácticamente pero dependiendo de la habilidad que ande pero no anda esa habilidad ahorita anda la de cronos a ver a ver está disparando no sé a quién será que no quiere que la que la observen o que lo observen ahí hay más monedas agarra monedas le está pegando la zona se va a movilizar ahí están le están disparando no había visto a ese creo que ella tampoco o él tampoco ok se está curando pero la zona le va a estar haciendo bastante daño me imagino que lo va a ir a rushear la persona que le estaba disparando no lo vio por ahí para mí me parece que vi una una cabecita ahí pero recuerden que esto puede puede fallar muchas veces en free fire todo puede pasar ok agarra para tirarse pero rápido rápido ok va para ahí se va a ir a tirar ok casi en el centro de Catalyst y Club Towers por ese centro se va a ir no te subas a una garita por favor acabo de ver uno correr para allá a nivel de la zona se está tratando de curar al lado derecho ahí está va para el Lutz va para ahí para la cajita ok vamos a ver le disparas como cabeza no 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 si le disparo se lo bajó mírala nomás o míralo nomás ok lleva tres kills y las ha hecho muy bien muy bien no es por nada le habían agarrado puso pared que es lo más lógico para para lutear yo me hubiera colocado detrás de la cajita para serte sincero pero puede ser una caja señuelo que puede estar otra persona ahí esperando la M60 le disparó muy bien con una mira nivel 4 creo que esa fue la que compró ahí está le están disparando vamos a ver pone pared que es lo más lógico ahora le está disparando se oculta el otro detrás del árbol ahí está utiliza cronos otra pared va a tirarla por ahí para ruchar me encanta que ruche eso es lo mejor va a rucharle a ver con una MP40 le están disparando por el otro lado tiene dos enemigos uno por la parte de atrás pero no va a poder aquí creo que va a acabar a Valery va a acabar o no si la están congelando ahí pero el detalle es que tiene dos ok ahí está el otro está corriendo al que le estaba disparando de primero pero uy 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 le quitaron pared lo mataron desgraciadamente la otra persona le mató fue demasiado demasiado malo para ella pero fue una tercera persona no verdad no no si una tercera persona no fue ni la segunda persona ahí está le va a querer disparar con el ahí está con la AWM que anda y la MP5 nivel 2 también con chip ok va a querer rusear o sea yo no entiendo la gente por las ganas de estar utilizando la AWM tan cerca si ese es un sniper o sea se utiliza de lejos lo han matado al pobre Rich a Gabo Rock el Richard que estaba peleando contra la chica esta o el chico este y ahí va lleva tres kills igual que la otra persona no vimos mucho a a Gobot o como se llame pero vamos a ver las estadísticas de estos chicos también igual porque si juegan BR así tal cual pues puede ser que sean bonitos pero uno nunca sabe ok tres kills tiene poca poca zona y quedan ocho vivos lo más seguro que los ocho los otros siete o van a estar campeando en la parte de abajo esperando que lleguen ahí hay uno está viendo uno Richard vamos a verificar si lo rushea o le dispara ahí está la M4A1 y la MP5 a nivel 1 ok que estás haciendo Richard yo para serles sincero yo no rushearía así o sea tenemos ventaja de altura pero desgraciadamente no sé que tal también puedo utilizar la MP5 y recuerden que también muchas veces cuando venimos por la parte de abajo siempre tienden a tener problemas en ese aspecto ok ahí está le ha quitado bastante vida fueron unos rojos buenos uff buen cabecero Richard ok estás looteando dale like también ok ahí está Richard se está reparando ahora se está curando un poco ya que tiene 96 y de EP tiene 21 está tratando de recuperar la otra parte de vida que le hace falta ahí está está mirando la derecha casa verde ok tiene balitas llena full además de Richard que vas a hacer vas a rushar tienes paredes hay una mina en la puerta la verdad yo agarraría altura porque que es lo que pasa si se llegase a mover esa zona ahí valdría pepino le traes que quedó una parte de arriba también la zona bien perfecto hay que cuidarte la derecha ahí está en la casa en la casa en la casa te disparan ok no tiene pared ahí está paredcita paredcita la típica otra pared perfecto va a ir a rucharle directamente el ratito se ocultó entre una pared si tuviera una granada se la tiro una granada ahí en el espacio uy 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 ha matado a Richard a Dave el barbón ok perfecto ese estaba campeando eso es más que seguro quedan tres personas vivas posiblemente gane Richard gane Richard ahí está le están disparando ahora si tiene que curar Richard cúrate paredcita pero tiene un en la parte de arriba ya lo volaron ok ahí está todavía está apareciendo quedan tres personas todavía él y otras dos personas más viene la zona no sé si va a poder ahí está tiró habilidad no habilidad todavía la tiene desapareció tira pared ruchea y ha matado son seis los que ya lleva Richard quedando vivos él y otra persona vamos a verificar creo que sí va a ganar Richard va a rucharlo directamente al rush tendrá más paredes veamos veamos Richard está tratando de ahí está está escondido qué cerdo según él no lo ha visto el Richard veamos dejamos déjame ver ok dispara granada pero no se voltea desgraciadamente Richard ahí está lo van a ruchar no tenía zona pero sí creo que gane sí creo que gane la otra persona no está poniendo paredes oye oye le puso la pared bug de pared bug de pared disparale bien estuvo a poquito pero a poquito para que lo mataran muy bien hecho Richard vamos ahora a buscar estas dos personas porque no les puedo dar una estadística clara en estos momentos ahí están menos 28 puntos en platino 4 bueno bueno no importa ok vamos a ver vamos a buscar estas personas para verificar Richard la hizo muy bien vamos a ver si nos permite ok agregamos teclado este vamos a seleccionar yes ok seleccionar resumen battle royale br clasificatoria ok tenemos en solo estábamos viendo ahorita top 10 ajá tasa 31.37 un kid de 4.18 recorrido 2.29 tiempo de supervivencia tiros a la cabeza 25 tasa de tiros a la cabeza 13.30 bueno no está nada mal tampoco no está absolutamente nada mal vamos a buscar a la otra persona veamos inspeccionamos también resumen Richard fue el que ganó en esta ok br clasificatoria vamos a ver en solo tiene top 10 2 poco tasa 4.00 un kid de 3.25 es menor que el que tenía la otra persona valeri creo que se llamaba no me acuerdo eliminaciones máximas es una partida 7 que fue la que hizo hace poco tiros a la cabeza 4 y tasa de tiros a la cabeza 30.77 estamos bien ya se imaginan que nos encontráramos un un hacker en este en este en este modo sería interesante pero bueno chicos espero que les haya gustado esta nueva sección lo vi en otros canales de call of duty pero bueno quise intentarlo acá espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima si les gustó vamos a traer más de esto y nos veremos hasta la próxima chicos se cuidan se porta bien hasta la vista chau 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 chau